Ya estuvieron algunas ambulancias. Bueno, a nosotros no nos había afectado hasta anoche. Ya empezamos con el problema del desabasto. Anoche tuvimos que detener ya dos ambulancias. Las tenemos paradas y ahorita vamos por otras dos. Hemos estado buscando conseguir combustible y no hay forma. Todos tienen el mismo problema. Y al parecer la misma gente no está dejando que abastezcan ni siendo vehículos de emergencia. Entonces, imposible. ¿Han platicado con la delegación? ¿Pueden hacer algo en conjunto? Porque creo que el problema no nada más es en Dinopato, no es generalizado, también en otras cruz rojas. Sí, es lo mismo. O sea, todos estamos igual. Dicen que nadie está obligado a lo imposible. Y en este caso se está tornando imposible, lamentablemente. Lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo con el seco municipal y atendiendo los servicios que sean exclusivamente urgencia. Hacemos un llamado a la ciudadanía que esté consciente de que hay gente que puede perder su vida por falta de la atención médica. Que no llamen si se trata de un enfermo, un traslado o una persona que puede ser movida o traslada a algún otro medio si no es que su vida está en riesgo. Para nosotros una urgencia es todo aquel evento que pone en riesgo la vida de una persona. Entonces, que solo la usen para esto los servicios de emergencia y pues yo creo que en este momento van a tener el criterio que muchas veces es riesgoso el hecho de tomar la decisión de acudir uno a un servicio y vamos a considerar solo las urgencias. ¿Esas urgencias cuáles serían solamente? Las que pongan en riesgo la vida de las personas. Entonces, ahí es el problema. ¿Cómo se coordinan con SECON para poder saber cuáles son ese tipo de urgencias? Pues se están evaluando, o sea, en base a la llamada de la persona se le pide información y en base a eso se va a tener que evaluar.